¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición, un nuevo programita en YouTube. Esta vez tengo el honor de tener un invitado estelar como don Luis Omar Tapia, la voz del fútbol, el relator chileno más famoso de la historia me atrevería a decir. ¿Cómo está don Luis Omar? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, muchas gracias por esas palabras. No, muy bien, acá encerrado como todos, con ganas de hacer muchas cosas, pero tenemos límite de espacio donde podemos ir, de la casa al trabajo, a la oficina y de regreso a la casa nada más. Me imagino, me imagino. Bueno, por estos días, muy poco fútbol, de hecho en Centroamérica hay un par de ligas jugándose, pero también está la Bundesliga, que volvió hace algunas semanas, señoría y majestad, relatándola don Luis Omar, ¿cierto? Bueno, sí, como comenzó hace dos semanas y lo que nosotros, de la forma como estamos trabajando en Unimisión, en TUDN, es que trabajamos siete días seguidos, siete días seguidos que vamos a los estudios, hacemos los programas en vivo, en estudio, en el canal, y los otros catorce días hacemos todo desde casa, ¿no? Por ejemplo, como ahora, como estoy. Yo, por ejemplo, regreso ahora recién al jueves, trabajo siete días más, hasta que cambie completamente toda la normalidad, ¿no? Todavía no me ha tocado relatar uno de estos partidos en el regreso de la Bundesliga, sí los he visto, pero me da tristeza, ¿no? O sea, ver los estadios vacíos. Lo único bueno es que se escuchan los gritos de los jugadores y todo lo que se dice, o las indicaciones de los técnicos, pero más allá, me parece como si estuviera jugando un partido de fútbol en un cementerio, ¿no? Claro, y en alemán más encima lo que dicen, entonces entendemos un poquito. ¿Qué son los jugadores que me han llamado la atención en estos partidos de la Bundesliga que ha podido ver? Y yo creo que son los de siempre, ¿no? Los jugadores del Bayern que, más allá de que se perdió un poco el ritmo, un poco la concentración, el juego, ¿viste? De estar en la cancha, del toque de uno a uno y todo eso, se nota que se conocen de memoria porque al parecer no han perdido nada, los del Tormund también, los del Leipzig siguen ahí, creo que los del Leverkusen. Me sorprende de que, por ejemplo, Alario no esté jugando como titular en el equipo del Leverkusen. Charles Aránguiz está bien, pero Haaland es el jugador que más se menciona hoy en día en toda Europa, con las posibilidades de irse a otro equipo y así a Inglaterra o a España. Y los del Bayern, siempre son todos de alto nivel, que mencionar a uno sería faltar el respeto al otro, desde el arco hasta los delanteros, hasta el Lewandowski, ¿no? Don Luis, bueno, haciendo un repaso por su carrera, ¿cuándo comienza esa inquietud por el relato mismo? Que imagino que a todos en algún momento nos llama la atención primero la pelotita y después algo que se relaciona al fútbol. Algunos se dedican, obviamente, y son futbolistas, otros periodistas, o en su caso, narrador, relator. ¿Cuándo nace esa inquietud por narrar lo que pasa dentro de la cancha? Sí. Lo mío fue una cuestión de casualidad, porque mi vieja, que nunca la dije mamá, siempre la dije Rosa, trabajaba en un canal local donde vivíamos acá en Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Y yo en ese momento estaba estudiando periodismo en comunicación en la universidad. Y aparte también estaba jugando fútbol en un equipo del estado. Y bueno, yo me lesioné, me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Tenía 24 años. Estaba en prueba con un par de equipos también, de la MISL, que era Major Indoor Soccer League, que era supuestamente considerada como una liga profesional. Pero era para jugar fútbol rápido este, dentro de canchas cerradas, en la época de invierno. Y mi vieja, en ese momento, pues era la vicepresidenta del área de ventas del Canal Este. Y en el mes de noviembre hubo elecciones. Siempre hay elecciones en el mes de noviembre en Estados Unidos. Pero esto a nivel local, para la alcaldía de la ciudad de Hartford. Y el reportero de política se había enfermado. Y mi vieja me llama a mí. Y le digo, no, ¿cómo se te ocurre, Rosa? Sabes que a mí no me gusta la política. Todo eso por el pasado nuestro, ¿no? A mí no me gusta nada de lo de la política ni nada de eso. Así que no, mejor no. Bueno, es la madre, me convence. Voy a un trabajo. El productor le gustó. Y a las dos semanas estaba haciendo la serie A de Italia. Te estoy hablando del... 85, 86, 87, cuando la serie A era el torneo que el mundo entero veía, ¿no? Con Maradona, Platini, Van Basten, la gran... Toninho Cerezo que estaba en la Sampdoria. O sea, la gran calidad de jugadores que había en el fútbol italiano. Y así comenzó. O sea, no fue una cuestión que yo fui y dije, mañana quiero ser relator de fútbol. Pero me va a tener que explicar cómo de reemplazar al de política terminó con la serie A. Eso es muy extraño. Bueno, lo que pasa es que como mis viejos, mi tío, mi abuelo en Chile, estaban metidos en el partido político de Salvador Allende. Una de las razones es porque nosotros tuvimos que salir del país después del golpe de Estado, que nos fuimos a vivir a Argentina. Hubo golpe de Estado allá y como refugiados políticos terminamos en Estados Unidos. Entonces yo nunca quise saber nada de lo que era política, más allá de que yo tenía 10 años cuando me fui de Chile, 14 cuando de Argentina nos vinimos para Estados Unidos. Eso de la política a mí como que me tenía, lo tenía bien fresco en la mente. Entonces nunca he querido saber nada del tema político, ¿no? Claro, pero ¿cómo se da esa transición de un reemplazo en un área que no tenía nada que ver a terminar la tapa? Bueno, lo que pasa es que en ese momento era solamente hacer preguntas, ¿no? O sea, de la educación de la ciudad, de cómo se iba la limpieza, por ejemplo, los servicios de sanidad, si se iba, ¿cuáles eran los planes que tenía la nueva alcaldesa que había ganado? Los planes para tener mejores beneficios a nivel escolar, médicos, a la gente de bajos recursos. O sea, de que eran preguntas fáciles, de las cuales, pues, más o menos me traté en un par de horas de empapar leyendo, a ver qué era lo que necesitaba la comunidad, especialmente también la comunidad, la de esa región que había votado por eso. Tengo algún problemita de conexión. ¿Usted me escucha bien? Yo sí, yo sí te escucho bien. Ahí. Bueno, justamente le iba a preguntar cuáles eran sus primeros partidos en el relato, pero me contestó que eran los del campeonato italiano y de ahí me imagino que no paró más. Siempre en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sí, yo, como te digo, llegué a los 14 años a vivir a Estados Unidos. Toda práctica de mi vida la he hecho acá, en la escuela secundaria, en la universidad, en mi carrera como relator, como presentador de televisión, y todo eso lo he hecho completamente acá en Estados Unidos. Y luego, un par de años después, es cuando comienza la aventura esta en ESPN, ¿no? Porque el productor que me llevó, que vio mi talento en ese canal local, luego es contratado por ESPN y luego él me termina llevando al canal. Perfecto. Don Luis, ¿tiene más o menos el cálculo de cuántos partidos de Champions se relató? Bueno, tendría que hacer la suma de acuerdo al formato, porque acuérdate de que más allá de 25 años, el formato ha cambiado. Primero era una fase de grupo, luego se jugaba de entre ellos, y luego iba a otra fase de grupos, luego hubo dos fases de grupos, hasta el formato nuevo que tenemos. Pero no llevo la contabilidad, pero te puedo decir que son 25 años de forma consecutiva que he estado relatando la Champions League. ¿Y de esos 25 años siempre relató la final en el estadio? No, no siempre viajamos. Digamos, los primeros años, dos o tres finales las hicimos solamente en los estudios. Luego la de Moscú también la hice en estudio. Y el resto, a ver, y el resto, sí, el resto todos han sido en los estadios. ¿Cuáles son las finales de Champions que más recuerda, que más atesora? A ver, yo creo que a esa final entre Real Madrid y Juventus, ¿por qué razón? Porque era un estadio nuevo, el de Ámsterdam, un estadio moderno, ¿no? Lo otro, que habían pasado más de 32 años y el Madrid no había ganado una Champions League. Ese año la termina ganando con Gordomí Atovich. Pero yo creo que la final que más yo recuerdo que llevo muy adentro es la final de Estambul, en el 2005. En aquella final, porque tenía a mis dos ídolos a mi lado. Yo siempre traté de copiar a Mario Kempes, que luego terminamos siendo compañeros en ESPN. Y hoy en día somos, más que amigos, yo creo que somos familia. Y también Diego Armando Maradona, que le vi su carrera desde que debutó, de los 15 años. Yo tuve el privilegio de poder estar en el estadio el día que debutó como profesional. Entonces, en el 2005 yo siempre digo que fue la final que me tocó jugar de 9 y medio, porque tenía a Maradona a mi izquierda y a mi derecha tenía a Mario Alberto Kempes, mis dos analistas en esa final entre el Liverpool y el Milán. Y aparte, por cómo se vio esa final, pues 3-0 recordemos que se fue ganando el Milán y se lo terminan empatando. Un partido increíble, ¿no? Sí, sí. Para mí sigue siendo la mejor final en la historia de Champions. Desde que se cambió el nombre y el formato, en Champions League en 25 años, creo que sigue siendo la mejor final. Sí, sin duda. Habló de sus compañeros de Maradona y de Kempes, pero también tuvo dos compañeros insignia a lo largo de su trayectoria, el caso de Vizcayar y de Balado. ¿Qué me puedo decir de ellos? La BBT, como nos bautizaron. Dos grandes amigos. Antes que nada, más que compañeros, somos grandes amigos. Digamos, Diego vive aquí a 10 minutos nada más de casa y Eduardo está más o menos como a 30 minutos de acá de la casa. Nos seguimos viviendo. Bueno, Diego trabajamos juntos en TUDEN, en Univision. Vizcayar trabaja en la competencia en Telemundo. Pero seguimos siendo grandes amigos. También yo considero una familia porque cuando Diego vino a trabajar a ESPN, era muy joven, tenía 24, 25 años. Vizcayar más o menos también. Y juntos fuimos creciendo. Logramos algo que mucha gente pensaba que no iba a ser exitoso y terminó siendo un imperio en cuestión de producción y distribución de deportes en español para América Latina. Los dos son muy diferentes. Cada uno tiene su chispa. Y yo creo que con más de dos décadas de trabajar juntos, es como se dice en el fútbol, ¿no? Jugamos, pimponeamos en una baldosa prácticamente porque saben cuándo yo voy a parar. Yo sé cuándo va a entrar Eduardo. Eduardo sabe cuándo va a entrar Diego. Y yo creo que lo más lindo de haber trabajado con ellos dos es de que jamás nos pisoteamos o nos cortamos del uno al otro para tratar de ser la voz del momento, ¿no? Claro. Hablaba esto de que jugaban de memoria prácticamente. Ellos, cuando usted inventaba un apodo, ¿ellos sabían de antemano o en el relato se encontraban con la sorpresa? No, se encontraban con la sorpresa. Entonces, por eso a veces quedaban con la boca abierta o soltaban una sonrisa o luego opinaban alguna cosa similar, ¿no? O preguntaban al aire ya por qué, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Alguna cosa así. Pero eso era lo bueno que... Con Diego sigue siendo, porque seguimos trabajando juntos, con Vizcaya ya hace dos años que no estamos, porque, como dije, estamos en dos diferentes empresas. Pero era lo lindo de que yo no me sentaba hoy a sacar notas y se las pasaba a Diego para que las viera, o Diego me pasaba las de él, o Vizcaya a Diego. O sea, jamás ninguno de los tres nos pasamos notas para saber qué era lo que íbamos a decir o cómo veíamos el partido, que íbamos a relatar y comentar. O sea, todo era una cuestión muy natural. O sea, no era que íbamos con un libreto hecho para hacer una transmisión. Justamente. Le preguntaba precisamente por los apodos. Muchos son mundialmente conocidos. Algunos se viralizaron a tal punto de que la gente los conoce incluso por ese apodo. Algunos ni siquiera saben de dónde salieron esos apodos, pero ¿cuáles son, aparte de los más recordados, otros que haya puesto y que a usted le hagan mucho sentido o que la gente se los recuerde en la calle o haya vivido situaciones así con alguno de los apodos que usted puso? A ver, los que se han escuchado poco y que sí te han pegado, que algunos sí se recuerdan, es por ejemplo el de Chuck Norris para Andrea Pirlo, cuando se empezó a dejar la barra y todo eso, que era idéntico a Chuck Norris. Otro, Iván Campo, Cavernícola. Le decía yo Cavernícola porque él no se afeitaba los días, los fines de semana cuando tocaba un partido, entonces salía a la cancha así como todo barbudo, parecía un cavernícola, ¿no? El pelo largo y todo eso. El búho, Philip Cocu, ¿no? Tenía la cara de búho, con la nariz, no, media picota, más o menos. Anaconda Makelele. Ya sabemos por qué. Sí, porque me tocó entrar una vez al vestuario y justo me venía saliendo de la ducha, por eso. ¿En serio? Y estaba con cambiazo, estaba con cambiazo y Solari, que estábamos hablando, y de repente pasó el negro. Los tres nos quedamos con la boca abierta. Bueno, corre un mito de que se la amarraba, Makelele. Ah, no sé. Al jugar. Nunca lo vi amarrándose nada. Menos más, pero veo la evidencia. ¿Alguna anécdota con alguno de los jugadores? No sé, quizás con Ronaldinho, por ejemplo, tuvo la oportunidad alguna vez de cruzarse, de hablar de este tema. Mira, a Ronaldinho una vez se hizo un tipo de encuesta como para regalar el premio al mejor jugador latinoamericano, o sudamericano, perdón, que estaba en la Liga Española. Y en ese año la termina ganando Ronaldinho. Bueno, y yo voy a Barcelona para hacer la entrega del premio y cuando llegamos allá me lo presentan y lo primero que dice ¿Festejo bien como Jar Jar Binks? ¿O no? Así que imagínate, a mí me dejó con la boca abierta, o sea que desde acá, luego sepan allá cómo le estaba diciendo yo los relatos que solamente salen para Sudamérica, para Latinoamérica, ¿no? Justamente, o sea, en general todos se lo toman bien, ¿cierto? ¿El apodo? ¿O hay alguno que quizás haya mosqueado un poquito? No, ninguno, ninguno. Gracias a Dios, gracias a Dios, nunca nadie me reclamó absolutamente nada. Solamente una vez, pero fue una broma en México. Yo siempre me quedaba en el hotel donde concentraba Cruz Azul y en Cruz Azul jugaba un depresor central que luego también jugó la selección mexicana que se llama Joel Wiki y a Joel de pelo largo, muy negro el pelo, largo con una cola y yo le puse Pocahontas, ¿no? También por un poco el color de su piel y todo eso. Pero un día yo saliendo del hotel, justo que se abren las puertas, aparece una mujer y me empieza a reputear, ¿no? Y delante de la gente yo decía, pero disculpe, yo no sé quién es usted, no la conozco. Pero me decía, yo quiero que por favor dejes de decirle sobrenombres a mi marido porque ya me tienes aburrido que le estén diciendo a Pocahontas. Y digo, señora, yo realmente no sé quién es usted, no sé quién es su marido, yo haciéndome boludo porque también había gente alrededor, no nos lo podía decir otra cosa. Y entonces detrás de un arbusto estaba Joel, entonces él fue el que la mandó para que me jodiera, pero era simplemente una broma, me estaba jodiendo a mí en esta ocasión. ¿También tuvo algún acercamiento con Cidad? ¿Le puso Harry Potter? Sí, con Cidadín, aparte nos conocemos. Lo que pasa es que esa generación de futbolistas de los Galácticos tuvo una muy, sigo teniendo una muy buena amistad con muchos de ellos. Uno de ellos es Sinan, Beckham ahora que está por acá en Miami. Nos hemos cruzado un par de veces, hemos hablado. Roberto Carlos, Ronaldo, Raúl, en esa época Casillas, con Fernando Hierro, Morientes, o sea, la mayoría de esos jugadores siguen teniendo una amistad a distancia, pero si les mando un mensaje me contesta, ¿no? ¿Con Ronaldo también, el fenómeno? Ronaldo es fantástico. Yo tuve el privilegio de haberle hecho la única entrevista que concedió para cuando estaba en el Inter, después que se estaba recuperando de su segunda lesión, donde nos contó muchas cosas y entonces desde ahí para acá pues él y yo cada vez que nos cruzamos en algún evento importante o cuando él viaja a los Estados Unidos o cuando va a otros eventos en América Latina muchas veces me mandan mensajes su gente o él manda mensajes que si estoy por allá o no para que lo pase a ver, para charlar y cosas así. Sí que son cosas que se aprecian, que no todos los jugadores hoy en día siempre se tratan de esconder en vez de ser un poquito más natural. Es muy noticioso por así decirlo ese periodo de recuperación de Ronaldo en el Inter porque en diversas entrevistas al menos que le escuché una Globo hace un par de meses donde comentaba esa época donde se dio cuenta realmente a quienes tenía cerca se dio cuenta que muchos por la lesión como que como ya no estaba tan presente en los entrenamientos o la vida diaria como que lo dejaron un poquito de lado como que él se empezó a dar cuenta un poco de quienes eran realmente quienes estaban alrededor suyo habló en esa entrevista con usted ¿tocaron ese tema? Sí, no, sin duda se arropó mucho con su familia con sus mejores amigos y muchos de sus mejores bueno sus mejores amigos fueron los de prácticamente casi de la infancia pues yo te puedo decir aquel día que yo fui fue en las canchas del Flamengo donde él estaba entrenando de todo o sea te estoy hablando hace un rato atrás ¿no? Entrenaba ahí y estaban todos sus amigos que eran del barrio ¿no? con él jugábamos fútbol con él pero también entremedio tiene un puñado importante de jugadores que dejó en los equipos donde él estuvo y sin duda uno de los nuestros Iván Zamorano es uno de sus mejores amigos ¿no? o sea Iván levanta el teléfono y enseguida le contesta como con Zanetti también o sea dejó una huella importante estos jugadores dejaron una huella importante con Ronaldo de los cuales hoy en día todavía sigue lo sigue queriendo a estos jugadores porque siempre lo apoyan el juez y las malas le quería preguntar por la época del 2010 donde usted empieza a transmitir para el cono sur los partidos de Copa Libertadores acá al menos en Copa Libertadores no se escuchaba su relato se escuchaba siempre a los mismos que estaban siempre en Fox Sports y usted tiene la oportunidad de transmitir esa Copa Libertadores 2010 para el país donde nació qué significó eso para usted para mí fue fantástico haber tenido la oportunidad eso fue en Fox cuando pero Fox recién empieza a hacer empieza a sacar el canal en Chile Fox Chile y entonces pues querían probar un poco creo que el primer partido de la Universidad de Chile lo hizo con con Fabián Estay que fue la Universidad de Chile contra Caracas creo que fue en Viña en Viña para mí fue fantástico porque ya en Chile me habían escuchado cuando estaba en ESPN porque era la única señal que llegaba con los partidos de la Champions League pero se veía poco mi imagen en cambio acá luego ya la cosa empezó a salir un poco más en los programas del estudio y todo eso y para mí fue un orgullo porque digamos fue la primera vez que empecé a verme ya un poco más seguido en las pantallas de Chile y entonces a mí me llenó de orgullo y más allá de haber trabajado también con Fabián Estay que lo tenía como compañero en el cual un jugador que brilló en la selección y los tres equipos más grandes del fútbol chileno o sea de que nos complementábamos muy bien lamentablemente solo se dio por una temporada y luego terminó siendo el canal creció y luego sin duda iban a poner la gente local claro en ese sentido esa Copa Libertadores bueno tiene la participación de la U como bien dijo también de Colo Colo en la fase de grupos y de la Universidad Católica pero hay dos partidos insignes que quizás le toca narrar uno es en octavos de final cuando Alianza Lima queda eliminado en el Estadio Monumental jugando con la U ¿se acuerda de ese partido con ese gol polémico que recuerda a eso? Que me agarraron las puteras al revés y el derecho no o sea partido difícil aparte también por la rivalidad o sea es una rivalidad histórica entre ya sea selección o equipos chilenos y peruanos lo que me recuerdo es el momento justo cuando Fabián está y también empezó a tirar puteadas al revés y al derecho incluso apretaba el botón en la cajita para que no salieran completamente al aire se dijeron tantas cosas que a la larga pasa a ser una anécdota de nuestra carrera no profesional pero como siempre digo yo creo que la rivalidad del fútbol chileno y peruano siempre va a existir lo que siempre digo y he dicho es que deberían dejar la política a un lado y dedicarse un poco más al deporte la rivalidad deportiva es una cosa y la rivalidad política es otra más allá de que el fútbol mueve masas sociales de altos niveles y de bajos niveles no deberían dedicarle tanto a la política sino que simplemente al deporte justamente y otro partido que le tocó narrar es el maracanazo de la U le gana 3-2 a un equipo que estaba comandado esa es la Libertadores sí la Copa Libertadores 2010 me parece que le toca relatar eso cuando le gana 3-2 en Río de Janeiro con Adriano y con Wagner Love sí sí creo que sí con goles de Victorino Dolarri también de Álvaro Fernández ¿recuerdas ese partido? sí sí ahora sí le estoy diciendo un poco de memoria sí y es lindo porque usualmente los equipos chilenos iban a Argentina o iban a Montevideo o iban a cualquier estadio en Brasil y casi siempre salían con 2 o 3 goles en contra que es prácticamente histórico y luego de que un equipo chileno vaya a Brasil y gane de la forma contundente como lo hicieron pues es histórico y es fantástico y a mí me ha tocado estar en muchas ocasiones donde lo que siempre digo yo noche mágica donde termina siendo un momento histórico y que queda grabado para la historia del club y del país justamente y bueno usted mismo dijo que le tocó solamente un año narrar esa Copa Libertadores y se le da en el fondo una revancha entre comillas con el fútbol chileno en el año 2015 cuando relata para para TVN la Copa América 2015 que significa la primera el primer triunfo el primer logro internacional de la selección que significó eso para usted bueno primero que nada cuando a mí me llama me llaman de TVN yo quedé muy sorprendido porque sabiendo de que en Chile hay gente muy capaz que puede hacer el trabajo de relator y me sentí en un momento como que se me hubiese abierto el pecho y como que una libertad de alegría y de emoción de que un canal tan importante como TVN se haya fijado en mí para ir a hacer la Copa América yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho estoy sumamente y el resto de mi vida agradecido con el canal con todo el personal que se portaron muy bien y porque yo nunca había trabajado directamente en Chile para un medio era la primera la primera vez que lo hacía y creo que como otros países como Venezuela como Colombia como México y bueno los Estados Unidos que me dieron estas oportunidades de ser relator en diferentes eventos hacer la Copa América en el 2015 significó un reto importante porque me tuve que empapar mucho más a fondo de lo que ya conocía del fútbol chileno de los jugadores porque no es llegar y sentarse en una cabina de transmisión que te dé la alineación sino que es saber y conocer a fondo prácticamente lo que estás relatando porque tienes de una forma también que entretener a la gente e informar a la gente de una forma adecuada pero creo que con la gente que estuve alrededor con Pedro y especialmente con el profe el profe a mí me ayudó mucho también porque él ya había estado dentro del seno de la selección chilena o sea que él conocía muchas cosas de las cuales luego a mí se me hizo mucho más fácil poder relatar los partidos pero fue una experiencia como digamos como dice el disco una experiencia religiosa fantástica maravillosa que vivirán por siempre y aparte porque tuve la oportunidad en esa Copa América de llevar a mi esposa que es colombiana de llevar a mis dos hijas que nacieron en los Estados Unidos para que conocieran dónde nació el marido el padre dónde se crió con quién jugó en la cancha de tierra y piedra que jugó y luego que conociera también a familiares que yo después de casi 15 a 20 años vine a conocer porque la familia por parte de mi viejo creció mucho claro el profe al que hacía referencia para que no lo hayan pillado era Luis María Bonini que había sido preparador físico de la selección junto a Bielsa en la final usted después de que Alexis convierte lo recuerdo que dice bueno y la repetición porque afortunadamente también estaba en el estadio ese día pero usted dice en el relato con esto sí me puedo morir tranquilo ah seguro o sea primeramente porque como te decía al comienzo como nosotros tuvimos que salir de Chile por una cuestión política mi madre era la presidenta del centro de madre del partido socialista entonces yo conozco la historia de lo que fue el estadio nacional ¿no? o sea de aquella época de la dictadura haber regresado a Chile haber relatado un partido de la selección haber relatado un gol donde Chile es campeón de América se me vinieron todas esas cosas a la mente ¿no? en ese momento que yo vi que Alexis venía caminando de la mitad de la cancha para ir a buscar la pelota me empezaron a pasar muchas cosas por la cabeza miraba hacia un costado hacia la derecha a la izquierda y finalmente fue la naturaleza del relato ¿no? o sea ya me puedo morir tranquilo porque regresé a Chile al estadio nacional en el deporte que más amo y pude ver a Alexis Sánchez y su jugador chileno convertir en un gol contra la Argentina y salir campeón de América algo que no se había hecho nunca en la historia tremendo tremendo don Luis pasando un poquito más a temas más actuales usted está muy de cerca con el fútbol mexicano y con el fútbol estadounidense ¿cómo analiza la situación lamentable que está viviendo Nicolás Castillo que llega a México se destaca en Pumas pero que en América le ha costado mucho y el tema de las lesiones y el recrudecimiento de estas en los postoperatorios también lo han tenido a muy mal traer ¿cómo analiza usted la situación de Castillo en América? Mira con Nico yo he tenido la oportunidad de hablar y con gente alrededor de él también es lamentable a veces las lesiones perjudican como muchas veces también ayudan a un jugador y yo creo que la lesión lo ha perjudicado mucho en la parte mental la parte física se va a recuperar en las cuestiones de que Nico tiene que yo creo que tiene que encontrar ayuda buscar ayuda para que lo pueda ayudar psicológicamente a salir del hoyo donde se encuentra yo creo que si lo físico y lo mental se unen yo creo que va a terminar siendo el jugador que fue cuando estaba en Pumas el jugador que se vendió para ir al fútbol europeo a Benfica cuando lo regresó en América lo regresó con esa intención de convertirlo en la figura porque en ese momento seguía siendo el gran Nico el goleador yo creo que con todo este tiempo espero que haya aprovechado este tiempo donde no haya fútbol y que se haya acercado a gente que lo pueda ayudar de una forma diferente a como él estaba antes que le dedique tiempo a su profesión y de que más allá si hay o no hay problemas personales todos tenemos problemas personales pero también tenemos que saber separar lo que es personal y lo que es profesional entonces la parte profesional es lo que yo me meto yo creo que él se tiene que concentrar un poquito más a estar alrededor de gente que lo pueda llevar por buen camino Bueno, estando en un equipo gigante como el América siendo extranjero además que fue llevado para hacer goles y que no ha podido convertirlos ¿hay segundas oportunidades en el América o ese tiempo quizás ya se está empezando a acabar? No, hay segundas oportunidades el América sabe que tiene un jugador estrella que sabe que tiene un goleador sabe también que la cuestión de la lesión fue parte de lo que es el juego ¿no? o sea y hay que darle esas oportunidades al jugador hasta que no se recupera hasta que demuestre si puede seguir o no en el club va a continuar ahí yo he hablado con con algunos directivos del club sobre este tema en especial con con el Piojo Herrera y el Piojo lo quiere mucho y sabe que lo van a esperar y lo van a aguantar hasta el último momento para que para que él regrese en las mejores condiciones y vuelva a ser el goleador que es Siguiendo en México bueno se ha hecho el anuncio o se ha especulado muchísimo todavía no se hace oficial que el Monarcas de Morelia va a trasladarse a Mazatlán van a ser los delfines de Mazatlán hay varios jugadores chilenos que están en ese equipo Gonzalo Jara Jorge Valdivia Sebastián Vegas Rodrigo Millar mismo caso de Martín Rodríguez ¿cómo analiza esta situación? ¿qué cree que va a pasar en ese en ese sentido? ¿le gusta el cambio? ¿cuál es el análisis que hace de esta de esta transformación de esta partida bien al estilo NBA actualmente? yo creo que yo creo que el mejor análisis lo hizo el fantasma Figueroa ¿no? no estaba muy contento fue figura entrenó al equipo y no no está contento y me parece que él tiene mucha razón más allá de que si esta es una cuestión política una cuestión económica están sacando a un equipo de una zona de una ciudad de un estado donde le ha dado mucho donde ha sido exitosa donde el público siempre apoya a su equipo incluso te digo más ni el Cruz Azul en los últimos años ha llevado tanta gente a los estadios ya sea en el Estadio Azul o en el Estadio Azteca hoy en día como la gente que va y apoya a Monarcas entonces a mí no me parece correcto así se maneja el fútbol en México de repente un equipo está aquí de repente viene pero todo esto tiene que ver con las partes políticas también los gobernadores estatales tienen mucha influencia especialmente por la cuestión del movimiento de dinero en los cuales que le dan muchos beneficios a los equipos para poder tener estadios arreglar instalaciones y cosas así pero no sé ojalá no se dé pero me parece que ya está hecho que el negocio ya está hecho claro y también le quería preguntar por Felipe Mora un delantero que se fue como goleador de acá de Chile a México que pasó por diversos equipos finalmente no se le termina dando y parte a la MLS Mora aparece como uno de los delanteros uno de los centros delanteros a asumir en algún momento ese puesto en la selección nacional ¿cómo evaluó usted el rendimiento de Mora en México y cree que le hizo bien este cambio al fútbol estadounidense o quizás debió permanecer en México? Yo respeto mucho la MLS la respeto y la apoyo mucho porque sé que es una liga que va creciendo y que va a ser una de las ligas más importantes en el continente americano pero sigo diciendo de que si por por nivel por competencia me parece que México está por encima de la MLS y creo que con eso lo dejo claro de que Felipe necesitaba quedarse en México para seguir mejorando en Estados Unidos si hay muchos equipos con una mano contar cinco equipos que tienen un alto nivel futbolístico de los cuales podría competir con cualquier equipo de México o incluso en Sudamérica pero por la forma como es el campeonato en México la competencia es mucho más elevada porque tienes que jugar 17-18 jornadas luego tienes que jugar una liguilla para poder luego clasificar y llegar a la final o sea que la competencia es mucho más elevada entonces yo digo Felipe me pareció que cuando recién llegó tuvo un buen torneo comienzo y luego por esas cosas de la vida que sabe se vino abajo como el Titanic no era el mismo para el segundo torneo y creo que él no aprovechó su momento porque se le estaba dando toda la confianza jugaba partidos de titular pero su rendimiento no fue el mismo que cuando recién llegó claro don Luis estamos llegando al final ya de esta conversación le agradezco sus minutos lo comprometo también a una nueva conversación cuando ya vuelva al fútbol cuando vamos a hablar de lo que pasa dentro de la cancha que me imagino a usted también le gusta mucho más cuando la pelota está rodando pero obviamente igualmente le agradezco este tiempo que se tomó para conversar conmigo un placer siempre un placer cuando hay tiempo hay que atender a toda la gente así que aparte cuando hablemos de fútbol es mucho mejor así que en cualquier momento me avisas y seguimos hablando ojalá que para la próxima es porque podamos analizar a equipos de diferentes regiones del mundo para poder ver a dónde vamos con esta cuestión del tema de lo que estamos viviendo con este COVID-19 Don Luis muy agradecido que vaya muy bien temas de salud que siga todo en orden por allá y nuevamente agradecerle por estos minutos muchas gracias muchas gracias a ti fuerte abrazo para todos para todos